Y fíjense ustedes, hablando de esto del tránsito, la autopista Circunvalación Norte en la ciudad de Santiago ya lleva varios años y bueno, uno de los principales conflictos era el peaje, ya una vez fue entregada. ¿Cuánto paga el peaje? ¿Cuánto paga el peaje? Que si está caro o está barato. Todavía los usuarios no se acostumbran al costo de estos peajes, por lo que han unido sus voces para reclamar que el gobierno haga reajustes, porque se entiende que no se corresponde con la realidad de la economía. De Yanira López ha trabajado este tema y ahora nos da información. Los transportistas afiliados a la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, demandaron del gobierno la reducción de los precios del peaje de la Circunvalación Norte, que van desde los 100 hasta los 300 pesos y que en algunos casos se traduce en miles, dependiendo de las veces que se cruce en un mismo día. Ya tenemos ese tramito carretero que desahoga a Santiago, no se le está dando el uso, ¿qué debe de dársele? ¿Por qué? Por el abuso que están cometiendo con el cobro de los peajes. Está un pidido que sea reajustado, que es mejor vender mucho y barato, y no nada es caro. Entendemos que es mejor vender mucho y que los compañeros, entiende el gobierno que la ciudad de Santiago se desahoga si sacamos todos los vehículos pesados que vienen de Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Mau, Montecrito y Dajabón y parte de Santiago. Según los transportistas, los conductores de los vehículos pesados se desvían por el centro de la ciudad y zonas circundantes para evitar el pago de las altas tarifas, lo que provoca el deterioro en las vías luego que han sido asfaltadas y generan taponamiento por lo que llaman a la alcaldía a implementar medidas. Las sindicaturas de Santiago y Obras Públicas han hecho un esfuerzo para embellecer a Santiago y para desahogar a Santiago. Y ahora con la nueva ley, tiene Santiago que queda desahogado, pero estamos demandando del gobierno central que tiene que rebajar los precios del peaje. Por otro lado, pidieron al Ministerio de Obras Públicas cumplir con la reparación y asfaltado de calles prometido para varios sectores como parte del plan de asfaltado en esta ciudad. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.